Contagios del COVID-19 en San Francisco de Macorí, en nuestro municipio, en toda la zona aledaña. Se trata de Marcos Bonillas, el presidente del Colegio Médico Dominicano, con asiento aquí. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Esperando estén bien, rebosados de salud todos, al igual que nuestra población. Muchas gracias. ¿Y tú cómo andas? ¿Bien? No, bien de bien, gracias a Dios. En los afanes diarios, desde temprano, ya se sabe, pero todo bien. Bueno, ¿cuál es la realidad, Marcos? ¿Qué está pasando? Bueno, mira, la pandemia, el COVID, ha vuelto a retomar fuerzas, tanto en nuestra región como en el país, como en el mundo. Pero, lamentablemente, no podemos etiquetar de que haya sido por el asunto de las elecciones, puesto que mucho antes del día de fraguar el voto, ya estábamos viendo cómo estaban aumentando los casos de este virus. Este virus. Actualmente, hay aproximadamente un 85 o un 90% de las camas de los lugares que están habilitados para esto ocupadas. Y no solamente, claro, está de personas de San Francisco, porque también hay de otras zonas. Hay de Samaná, Nahua, teníamos de Moca, no sé si ya lo egresaron. Pero, el número de contagios ha ido aumentando. Se ha ido contabilizando mediante las pruebas que se han logrado hacer, las cuales han aumentado la cantidad de pruebas para hacer. Aunque está un poquito lento, porque son demasiado pacientes. Y las pruebas, sobre todo la PCR, llevan un periodo de tiempo para dar respuesta. Y esto lleva a que se retrase en las nuevas pruebas. Y ahora, sí que los síntomas han podido ser controlados más rápido que cuando esto empezó en marzo, febrero, marzo. Pero, de todas formas, tenemos un gran número de pacientes ingresados en los diferentes centros. Doctor, ¿cuál es la realidad de los centros de salud de San Francisco de Macorí? ¿En qué sentido? De la cantidad de pacientes. Porque tenemos en Santiago que hay una realidad muy fuerte, que están los principales centros llenos. Acá en San Francisco. Es lo que te acabo de decir. De los centros que están más identificados, que están más recibiendo estos pacientes, tienen un gran porcentaje de camas ocupadas. Algunos un 80, otros un 85%. Entre pacientes leves, moderados y graves. Un alto porcentaje. Un alto porcentaje. Un porcentaje extremadamente alto. Doctor, Poniendo en contexto eso que usted acaba de decir, sería importante saber si realmente tenemos ya un perfil epidemiológico de la provincia de Duarte, o por lo menos de San Francisco de Macorí, y si en algún momento pudimos tener una etapa identificada de cuando pico, aplanación, porque yo no soy médico. Lo que quiero es que me expliquen, porque todavía estoy haciéndome la interrogante. No, correcto. Tú sabes que haciendo esa evaluación por cualquiera de los métodos, vimos que el pico estaba ya en descenso. Después de haber alcanzado un alto porcentaje, comenzó a descender y ya prácticamente estábamos celebrando que San Francisco iba a ser la primera provincia declarada cero COVID. Pero se viró la torta, como dicen, inmediatamente y comenzó a elevarse y de nuevo el pico está subido, subido. Y no hay, ahora mismo, no tenemos claro de decir, mira, tenemos estimado que esto va a pasar en una semana, dos semanas, un mes, dos meses. No tenemos, no se está claro en eso. Sí se está luchando para ver cómo logramos concientizar a la población para que retome las medidas que fueron muy beneficiosas. Pero en estos momentos, la población está siendo difícil de educar con respecto al COVID, honestamente hablando. Doctor, en vista de ya tener algo de experiencia en el manejo de pacientes con COVID y también haber tenido la oportunidad en el tiempo de poder mejorar alguna infraestructura o materiales médicos, ¿está mejor preparada la plataforma médica aquí en San Francisco de Macorís? Sí, sí. La plataforma médica ha mejorado sustancialmente. Creo que un 90% porque los médicos hemos logrado ver la mejoría de los síntomas y los análisis a esta patología con mucho más tranquilidad, vamos a llamarle así, porque hemos tenido aprendizaje sobre la marcha, no solamente de nosotros, sino de los demás países que estaban en la misma situación que nosotros con respecto al conocimiento de la enfermedad, hay algunos países que todavía están luchando por conocer cómo erradicar más rápidamente, pero no se ha logrado un contexto generalizado ni mayoritario. Sí se ha logrado controlar la gravedad de los síntomas, hemos logrado rescatar mayor cantidad de pacientes que antes, con mayor tranquilidad y estamos, se está siguiendo investigando y tratando de toda la manera que surgen a nivel mundial. Bien. Yerian. Doctor, preguntarle a qué atribuye usted este rebrote en la República Dominicana como profesional de la medicina, ¿verdad? Este rebrote, y ahí mismo dentro de esa pregunta, si favorece usted la reapertura del año o el inicio del año escolar con la presencia de los niños en las escuelas. Mira, el rebrote, ustedes pueden notar que ha sido igual que en los demás países donde se había abierto, se había quitado el estado de emergencia. Así es. En China, Chile, habían abierto y comenzó un rebrote. Igual sucedió aquí. Pudiese ser por el descuido de las personas, el no uso de mascarilla, el aumento del contacto físico, etcétera, etcétera. Otra cosa es que pudiese ser, que también está en investigación, es que la etapa del virus es como una gripe. Uno tiene esta semana gripe, después se mejora y vuelve otra gripe. Y como es un poquito agresivo, entonces lleva a peores respuestas con respecto a lo que es el estado sanitario del país. El retornar a las escuelas, a la docencia, porque vamos a incluir las universidades, de manera presencial es un alto riesgo. Honestamente es un alto riesgo. Pero yo entiendo que de no ser así, el ministerio debe acatar una medida que sea mucho más positiva para los estudiantes. Porque es que un día sí, un día no, como quiera, entonces van a estar expuestos los niños a contaminarse y a llevar el virus a su casa, a su papá, a su mamá, a su abuelo, etcétera, etcétera. Y a veces yo me pongo a pensar, bueno, pero es que la manera virtual de dar docencia, como lo han estado haciendo en algunas escuelas y en algunos colegios, incluso privados, que le dan la docencia y le mandan un paquetón de tareas a los niños sin un dominio completo. Y se ve la familia comprometida a esforzarse para también ayudar más de la cuenta al niño a entender la clase que teóricamente le han impartido. Hay algunas escuelas, colegios, que han tomado la modalidad que el horario, igual como si fuera presencial, donde los profesores dan su docencia tal cual, como lo hemos estado haciendo en las universidades. Uno explica tal como si uno tuviera presencial. Claro que al profesor se le da más trabajo, porque el llevar el control de si están todos los estudiantes activos es más difícil. Hay algunas plataformas que no permiten ver a todos los estudiantes al mismo tiempo. Pero, retomando a la pregunta, en lo personal, en lo personal, frente a la crisis sanitaria, creo que le compromete mucho la salud el llevar ahora a que el año inicie presencial. Bueno, Francis. Doctor, usted ha mencionado por tres ocasiones o dos ocasiones de que han logrado, dentro de la experiencia, controlar más rápido o con mayor efectividad o facilidad los efectos del virus. ¿Bajo qué experiencia o esquema se ha logrado esto? ¿Qué medicamento se ha podido lograr con efectividad para reducir esto? Y la otra es la explicación, que a veces no se entiende, de la prueba rápida y la prueba que garantiza que usted lo tuvo o lo tiene. Porque hay una confusión. Mira, con respecto a los medicamentos, esto va a estar muy basado en sintomatología. Es la sintomatología del paciente para controlar el cuadro que tenga el paciente. Porque, como ustedes bien saben, esta patología se puede estar con diferentes síntomas. Hay pacientes que lo que tienen es muchas evacuaciones diarricas. Y lo que se controla entonces es ese cuadro. Hay otros que agudamente caen rápido en trastornos respiratorios. Entonces, se trata esa sintomatología y ese cuadro actual del paciente. Ahora, un tratamiento directo que diga, mira, esto es para el COVID. No lo tenemos. Lo que hay es tratamiento basado en sintomatología, como se está haciendo en el mundo entero. Ahora, la ivermectina, la hidroxicloroquina, que se han intentado probar. Se ha visto que algunos pacientes han mejorado, que otros no. Entonces, todavía sigue en dudas si son o no son realmente estos. Este otro producto que se utilizó con el doctor Cruz y Minia, que saludó al doctor Cruz y Minia, pero se ha utilizado con otras personas que no se han salvado. O sea, que esto queda sintomatología. Doctor, una preguntita. Hay sectores y muchas personas, muchos dominicanos tienen el interés o la inquietud de un nuevo cierre. O sea, de que es propicio cerrar nuevamente, de volver a la cuarentena. ¿Cuál es tu parecer al respecto, volver al confinamiento como estamos? Mira, en lo personal, a mí me gustaría que se tomen medidas similares a estas. No sé, como hicimos al inicio, que estaba a las cinco de la tarde todo el mundo en su casa. Y ustedes dirían, como dicen por ahí, ah, pues entonces el virus solamente ataca en la noche. No, es que en la noche que estamos viendo que hay más de... Realmente sí. Bueno, parece que... Ok. Que en la noche que estamos viendo... Dice el doctor que en la noche estamos viendo que hay... El 5% de los pacientes no tienen mascarilla. Hay un grupo de personas compartiendo físicamente a menos de dos metros. Y los fines de semana... En la mañana, en el día, se controla un poquito más. Entonces, creo que debería ser un poquito más agresivo y aumentar la vigilancia de lo que es la policía obligando, primero otorgando, regalando mascarilla y obligando a utilizarla. Y el distanciamiento físico y el cuidado en los comercios. De que no haya tantas personas en un comercio al mismo tiempo. Ni siquiera en la fila. Debería estar súper controlado. Bueno, Marco, yo creo que nosotros vamos a tener que recurrir al bate del doctor... Del doctor... El de Santiago. Capatín. Ah, no, del doctor de Santiago, ¿cómo se llama? Fadul. Fadul. Que tiene un pedazo de alambre de púa envuelto arriba. Para ver si controlamos esto. Doctor. A ver si se logra, porque es que... Ahí es que está el éxito. Así es, doctor. Doctor, ¿es posible que el virus haya mutado? No, todavía no. No. Ustedes como ADP... Como... Como Asociación Médica Dominicana. Colegio. Colegio. ¿Qué han... ¿Qué recomendaciones tiene ya para la población en esta situación? O al darse. Bueno, mira, lo primero que por parte del presidente, doctor Waldo Ariel Suero, la recomendación es que se aumente la medida de emergencia. Volver a la cuarentena, ¿verdad? Exacto. Exacto. Y luego, las orientaciones a la población con respecto, vuelvo y menciono, el distanciamiento físico, la higienización, el uso de mascarilla, no reuniones presenciales y esto. Pero estamos en la lucha porque aún aún a esta fecha, todos los comités que forman el gobierno saliente y el entrante no han tomado al Colegio Médico en cuenta para opiniones propias en esos comités. Bueno, gracias a Marcos Bonilla por su disposición siempre de acompañarnos cada vez que le solicitamos su participación en este programa. Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano y habló con nosotros en realidad, en la... acerca de la realidad del COVID-19 en la provincia de Duarte. Gracias, Marcos. Nosotros continuamos. ¿Hay WhatsApp? Sí. Oh, pero hay mucho. Es muy importante. Entre un 80 y un 85% de los centros de San Francisco están ocupados. Y decirle que hay estudios que dicen que el virus ha mutado. Inclusive hay una cepa diferente en Europa, dicen los estudios. Bueno, vamos a ver entonces. Adelante, Yolanda Sandoz.